Buenos días Leira, ¿me podrías contar cuáles fueron los avances de esta Asamblea? Bueno, yo creo que el principal avance que se pudo observar en esta Asamblea es coincidir juntos y juntas, decir que este no es un problema de solo de ahora, no es un problema coyuntural, sino es un problema estructural, y la apuesta por un proceso constituyente. Entonces, que esta situación no va a cambiar si no pensamos en construir un Estado plurinacional mediante un proceso de asamblea. ¿De la discusión hay como primeras acciones que ya se hayan acordado realizar o van a seguir en Asamblea? Pues ya hay acciones identificadas, se generaron muchas ideas en esta reunión, pero yo creo que como acciones importantes están las actividades del 11 y 12, que el 11 está convocado por los estudiantes de la universidad, donde prevén realizar plantones frente al Congreso con la finalidad de presionar a los diputados por todas las leyes que sirven únicamente para el pacto de corruptos y no para el pueblo, y el 12 que es la manifestación convocada por CODECA, donde se suma la mayoría de las organizaciones que estuvieron presentes hoy, y que también dijeron que iban a acuerpar algunas desde los departamentos. El llamado de CODECA para la población en general, ¿cuál sería? Bueno, CODECA llama en primer lugar a exigir la renuncia en un inmoral en nosotros. No nos equivocamos en el 2016, cuando fuimos la primera organización que pedimos renuncia, y ahora se confirma con todo esto. Pero no es solo la renuncia del presidente, porque sabemos que con una simple renuncia no va a cambiar esta realidad. Y nosotros estamos convocando y haciendo esta actividad también para convocar al pueblo a avanzar por un proceso de asamblea constituyente popular en la universidad.